Musculoso y Fantasmín andan de chistosones, pero su broma sale mal y accidentalmente apachurran a Papaleta y casi lo mandan al más allá. Debido a eso, Musculoso se queda traumado y promete no bromear nunca más. Aunque Benson dice que eso no es nada bueno, ya que hace mucho tiempo el Parque Pinos del Este y el de ellos vivían en una constante guerra de bromas, y solo gracias a las bromas de Musculoso se pudieron salvar. En ese momento, el parque empieza a ser atacado y eso significa que la guerra de bromas ha comenzado. Debido a eso, los chicuelos del parque tratan de bromear sin la ayuda de Musculoso, pero uno a uno empieza a ser derrotado. En ese momento, todos se asustan por la destrucción del parque, pero a Benson se le ocurre llevar a Papaleta con Musculoso para que lo convenza, pero él se niega a bromear. Aunque cuando Papaleta recibe una supuesta broma del parque rival y se lastima, Musculoso enfadado saca sus artilugios chistosones y retoma las bromas. Es así como Musculoso hace una épica bromita y logra que Jean se rinda, quedando en que nunca volverá a bromear al parque. Finalmente Papaleta es llevado por Benson al hospital y nos enteramos que la supuesta broma que le hizo el parque rival era una excusa para que Musculoso y sus bromas regresen.